Si no es aquí, ¿en dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? ¿Qué tal? Soy Sergio Álvarez Hernández, miembro del Consejo de Administración del Colegio Oxford School of English. Y el día de hoy te queremos invitar a que participes en un proyecto que se llama Retos y Desafíos. Un proyecto que fue creado hace tres años para nuestros alumnos de preparatoria y que hoy en día lo queremos extender a toda la comunidad de Oxford para que participe e impacte a una gran cantidad de seres vivos como lo hemos hecho en estos últimos dos años. Queremos que asistas a estas pláticas informativas que daremos en cada uno de los campos y ahí explicarte cómo puedes tú también impactar a muchas personas. ¡Te esperamos!